Creo que es importante, porque para empezar, yo salí de la casa y 10 días después, todavía despertaba y pensaba que estaba en la casa. Sí. Dijo la melaza que se levantó en el hotel y se andaba buscando el micrófono. Sí, sí. Y luego cuando está piñetillo, ni se le nota si lo trae o no. Entonces, a la gente, por favor, si quieren hacer algo chido por mi hermano, por nuestra familia, mándenos un mensaje chido a mi canal.